Se les estuvo Di y Di. Hoy arrancamos con este ejercicio periodístico de analizar un poco más a profundidad lo que pasa en grupos de situación de vulnerabilidad. Y para eso, les avisaba al principio del programa, tendremos la chorcha, que justo será esta conversación entre compas, pero con el prestigio informativo, obviamente, que caracteriza a Once Noticias y con personas que le saben a los temas. Así que para inaugurar esta sección tenemos a mi hermana Ofelia Pastrana. Ofelia, bienvenida. Y a Ricardo Baruch, con quienes hablaremos de la violencia, del lenguaje y la reapropiación del insulto. Mi querida Ofelia, bienvenida. Muchas gracias. Qué bonito estar acá. Hay que hablar de estos temas. Claro, hay que ponernos en la mesa. Mi querido Baruch, gracias. Gracias a ti y a toda la producción por hacer esto posible y por la invitación. Y para empezar y entrar ya un poco en materia, a ver mi querida Ofelia. ¿Cuál es el peor insulto que te han dicho? Que después lo has volteado y se ha convertido como en esta gasolina. Wow. No sabes que ni siquiera los quisiera categorizar así como peor o mejor. Pero definitivamente sí es un hecho que mucha gente usa de mí. Todas estas cosas que se le apropia a lo masculino. Tienes voz de hombre, pareces hombre, sobre todas esas cosas que en últimas también. Bueno, primero que mi respuesta a eso es fuera yo igual una mujer sin género. ¿Cuál es el problema? Entonces al revés, como que me salta mucho que parte de los procesos del insulto con las mujeres trans es el en vez de negar la identidad. También es el cuestionar el que las mujeres no puedan o podamos ser de millones de modos diversos y entonces en eso yo creo que muchas veces hasta le añado y es que quiere que caigas en el estereotipo de lo que los hombres permite que sea la feminidad no hasta cierto punto de acuerdo y con todas las preguntas feministas alrededor de eso de por qué reafirmas tu masculinidad con hacer una imagen de que la mujer tiene que ser débil. Sí, las masculinidades frágiles que todavía siguen en este país. A ti, Ricardo, ¿cuál ha sido como este insulto que te ha marcado que has dicho no? Esto lo voy a agarrar para justo como bandera, ¿no? Pues yo creo que el más común y que me acuerdo desde que creo que desde aquí iba en el kinder pues ha sido Joto y que además claramente ha habido como una reivindicación de muchos grupos particularmente obviamente de hombres gays y sexuales, pero incluso de hombres que sin ser gays o bisexuales dicen sí, soy Joto y pero por ejemplo yo también digamos que en mi chamba regular trabajo mucho temas de VIH, temas de drogas. Entonces pues me han dicho sidoso, me han dicho cricoso y es como pues también estas formas que pues para mucha gente siguen siendo como la forma en la que voy a meter el dedo en la herida para que te duela más. Y yo creo que justamente pues muchas comunidades, incluyendo de las personas viviendo con VIH, pues están reivindicando para decir pues si, si soy sidoso, si dos, así doce y que y que justo fue creo que uno de los temas que estuvo en redes sociales hace un par de semanas muy, muy constante, ¿no? Y cómo, cómo podemos deconstruir estas palabras? ¿Cómo las podemos desestigmatizar? Quitarle los prejuicios, reapropiarnos, cambiarlas. Hago teatro, impro y te enseñan una regla de oro para ceder, fluir y trabajar con las incógnitas que también en el rubro del bufe funciona, donde no necesariamente quiere decir que va a eliminar o deconstruir lo que sea que signifique ese insulto para ti, pero definitivamente en lo social y en lo práctico funciona muy bien y es cuando alguien te dice de algo lo que sea, tú le dices que si no es un sí, de que no es si acepta lo que me dices, es como que me están diciendo que aceptas el insulto, no? Pues un poco me dicen eres hombre y yo pues sí, y un hombre muy bonito y explico porque lo que busca quien insulta es que tú le contestes con rechazo. No sé lo que quieren es una pelea, pero si tú le dices sí y si te fijas la gente que se la lleva muy pesado porque son amigas desde hace mucho tiempo o porque así ha sido siempre. Eso es exactamente lo que hacen. Sabes? Palabra altisonante. Le dices así, pues bueno, por lo menos yo que no hice, sabes? Entonces la clave es decir sí y si acepto lo que me dice es una práctica social, no es que esté diciendo que acepten sus insultos a ciegas, ni menos que se la crean. Pero lo que sea que te digan como insulto, inténtelo algún día si quieren, las hicieron en el espejo. Díganse sí y añadan algo a eso y van a ver lo complejo que le queda a la persona que quiere insultar porque esta gente solamente había planeado un momento de interacción, insultarte no tiene la mínima idea que hacer después y ayuda por lo menos a que fluya un poco el proceso. Estoy en el teatro, es una técnica y no necesariamente es de construir lo que sea que significa el insulto, porque si es verdad que hay gente que es gente muy joven que no se merece. Bueno, nadie se merece que no te vengan diciendo de cosas y que te cuestione tu identidad y es de a veces es cansado. Es de en serio porque además sólo se sabe en un chiste o dos. Es eso. O sea, es el mismo chiste de hace ochenta mil años. Lijera Wendy, bien buen chiste. Dios guarde. Pero en cuanto a CONAPRES que tú has estado ahí, estás en la asamblea. ¿Hasta dónde puede denunciar una persona un insulto o cómo puede revertirlo de manera institucional? Por ejemplo, si le está pasando en su trabajo o algo así. Pues es que claro depende de la situación. Por ejemplo, si alguien en redes sociales quizás me me lanzó un insulto y me dijo eres un joto, pues probablemente ahí no necesariamente está cometiendo un acto de discriminación porque no me está violando mis derechos. Pero efectivamente si mi jefe me dice que soy un joto y como consecuencia hay, pues por ejemplo se frenan mis oportunidades de crecimiento en la empresa, etcétera, pues obviamente ahí sí puedo ya tomar un pues una medida distinta. Pero obviamente si en el en el simple hecho de lenguaje, si también podemos tomar algunas herramientas, sobre todo cuando estamos hablando de discurso de odio, no? Y claro ejemplo es este perdón que hable tanto de redes sociales, pero yo soy como muy tuitero y ahí está el justo. Yo creo que ahí es donde está el nicho ahorita del hate y del insulto. Hay un negocio, hay un negocio de eso en redes sociales y troles y hay una cantidad de bots que justo se dedican a insultar, insultar, insultar hasta que llega un punto en el que claramente ya no solamente es como te estoy diciendo joto, sino ya estoy incitando a la violencia para que cuando tú salgas a la calle, o sea alguien te pueda golpear o te puede incluso matar, lo cual desafortunadamente sigue pasando en este país. Entonces ahí es donde justamente ya atravesamos cierta frontera, no? Entonces idealmente no deberíamos llegar hasta allá. Idealmente debería yo por ejemplo obtener la posibilidad de ir, por ejemplo, a instituciones como COPRED o CONAPRED a poner una queja en el caso de que hayan sido, por ejemplo, algún funcionario de algún gobierno ir a las comisiones de derechos humanos. Pero pues en realidad yo quisiera que no llegáramos hasta allá, sino más bien que iniciáramos desde el sector educativo, por ejemplo, qué onda con la educación integral en sexualidad, pero también con otros sectores. O sea, ahorita estamos hablando mucho de lo LGBT, pero qué pasa, por ejemplo, con las personas con la piel muy morena, no? O sea, y ahí tenemos ejemplos como Poder Prieto que dijo yo me voy a apropiar de lo Prieto. Y entonces la misma comunidad cuando lanza este tipo de provocaciones, pues obviamente tienen un resultado distinto. Pero hablamos ahorita, mi querida Ofelia, de este negocio en redes sociales del hate. Cómo funciona? Cómo lo han identificado? Cómo te blindas? Tú también como influencer, es decir, no les comentarios o te entras al quite también en los comentarios. Cómo funciona el negocio y cómo te blindas? Bueno, eso es bien fácil de observar, porque lo que pasa es que en redes sociales el número de seguidores, cuentas e interacciones importa. Hay gente que ha decidido montar negocios alrededor de eso. A mí me parece que es un negocio muy vil y eso es porque en esencia contratan a gente para que insulten a otras personas. Imagínate que es ese trabajo en buenos días. Voy a insultar a cuántas personas insultaste hoy? Y si hay quien se levanta y dice voy a entrar a Twitter a hacerla de pedo. Ah, peor que lo hagan gratis. Exacto. Nosotros ganan total, pero su misión es crecer cuentas y lo sé porque yo que monitoreo mucho esto. Una vez me topé con un grupo de lo que llaman cuentas bots, que si bien por la mañana me insultaban a mí, luego se iban a las cuentas antiderechos y me defendían a mí porque lo que quieren es interacciones y cuántas veces he visto esa situación de una cuenta sin nombre, apellido sin avatar, casi hablando con una persona de la diversidad que pone su nombre, apellido, casi que la dirección y demás repidiendo que una le rinda cuentas como de haber problemas a la cara, pero ni siquiera eso se atreven, pero porque su misión no es necesariamente insultarnos, es que la cuenta tenga interacciones para luego generar o monetizar esa misma interacción. Exacto, total no quiere decir que no existan personas rotas y dañadas tristemente, pero lo que sí me atrevo a decir es que más del 90 por ciento de los insultos en redes sociales son insultos mecanizados. Es un gran negocio porque mueve mucho las cuentas. Imagínese una cuenta nueva y vas a hablar con alguien y necesitas que te respondan que te va a garantizar una respuesta. Decirle buenos días, decirle qué buen chiste o decirle estás lo que sea. O sea, generar controversia contra. Hay algo que decir acerca de él, como mucha gente piensa que puede hacer esto porque el discurso es libre y estas cosas y no más por dejarlo dicho. Todo esto que le habla a cuánto se puede comunicar que el discurso implica que no más que el gobierno te perseguir por las cosas que tú digas y hay límites. Por ejemplo, si tú le dices a alguien tu discurso libre, le dice a alguien ve y comete un crimen o impulsas a que alguien cometa un crimen. Hay una palabra para eso. Te vuelves autor intelectual, lo cual quiere decir que si tú fomentas que ciertas violencias existan en potencia, eres parte del crimen también. Y en ese caso, entonces no puedes decir lo que quieras por dar un ejemplo de millones de motivos, caminos y esquemas donde se puede poner muy a prueba esto del que yo puedo decir lo que quiera. Pues no. Aún así, de todos modos, en una situación de esas donde en la calle la gente es agresiva, violenta y misógina, pues también hay algo ahí del y entonces quién me defiende de esto o cómo me protejo de esto. Yo creo que no le debería recaer a cada quien defenderse. Pero Baruch tú como médico también qué tanto un insulto se convierte en el preámbulo de algo que se transforma en sea un problema de salud o incluso lamentablemente en un suicidio? Yo definitivamente hay un impacto en la salud mental de muchas personas y ahí es donde efectivamente pues hay que hay que considerar que habrá personas a las que quizás todos los días alguien en la calle, como decías, le grite maldito Joto y no le afecte. Pero habrá quien sí, quien esto sí le afecte y que pueda tener, por ejemplo, obviamente conductas, digamos que un cuadro, un cuadro depresivo que pueda tener, por ejemplo, un uso problemático de sustancias, de estar ligado con ese tipo de situaciones. Entonces claramente sí hay que notar que estos insultos no son necesariamente inocuos. O sea, sí puede haber un problema. Y ahí que sí quería mencionar más rapidito la anécdota de esto que ocurrió hace algunas semanas con un evento que se llama el besotón cidoso. O sea, que justamente personas que ven con VIH cansadas de que esté incluso en el sector salud. La gente sigue diciendo el cidoso, no? Aunque obviamente las cosas han cambiado muchísimo en materia de VIH y que prácticamente ya casi nadie llega a SIDA, pero está muy metido en la cabeza de la gente, no? Entonces dijeron vamos a hacer esto. Vamos a darle visibilidad a esta situación de que no me importa que me digas así. Yo soy una persona que vive con VIH, que vive bien, que puede amar, que puede besar, que pueden tener relaciones sin ningún problema. Y entonces pues surgió ahí de repente una discusión con personas que dijeron métalos a la cárcel porque están poniendo en riesgo a, a otras personas, lo cual era totalmente falso. Entonces ahí es. Yo creo que cuando existen estos movimientos que surgen de las comunidades, tenemos que escucharlos y tenemos que ver por qué están diciendo eso y no nada más desde afuera querer condenarlos. De acuerdo. De hecho, estoy pensando como que nadie habla así de el besotón diabético, no? Pero hay algo ahí de cómo también aún de nuevo aprovechando el paso que seguramente mucha gente quien ve aquí es también gente de la diversidad. Hay una lección por ahí que es como difícil de comunicar, pero es y la comparto tú no te puedes ir contra una persona. La diversidad siempre está una persona de una diversidad como si esa persona que metió las patas fuera antiderechos. O sea, tú no puedes juzgar a alguien que o sea para ejemplos. Tú no puedes juzgar a un gay homofóbico por ser homofóbico como si fuera una persona antiderecho, menos que claramente lo sea porque de nuevo, la diferencia es que en las diversidades minorías o nuestros espacios hay más disposición de aprender. De hecho, por eso es que tenemos este reflejo de cómo es posible que tú, porque si nos escuchamos la gente de derechos de plan, no dices a Dios. Y entonces tenemos un problema que también a veces nos destruimos internamente sin tener tantita paciencia, de que de verdad cada quien va en su camino de construcción me incluyo a mí en eso y vamos a seguir aprendiendo y seguimos formando. Y justo conoces de repente a alguien de un nuevo espacio de alguna minoría con la que nos convivió mucho desde agua o se dice así en vez de que se envuelta contigo desde nunca más vuelvas a hablar con la gente que no es más un yo. Yo traigo estas como como culturita interna de permito sobre toda la gente, la diversidad, dos strikes de la gente que no está en la diversidad y me fijo más en la respuesta a cuando les mencionas que en lo que hicieron originalmente. Como que eso es mi cabecita y a veces a veces meten la pata porque la metemos y porque todos hacemos comentarios que son considerados a veces políticamente incorrectos. Pero muchísimas gracias por habernos acompañado. Es muy poco tiempo, pero me encantaron sus declaraciones y aquí los vamos a tener cada jueves. Espero que hacemos el compromiso, mi querida Ophelia, mi querido Baruch. Claro, claro que sí. Pues muchísimas gracias y seguimos con más.